Como segundo de crónicas, el último libro de los reyes, porque de ahí para adelante no hubo reyes, estaban cautivos. Y en ese intervalo se van 400 años de silencio profético, porque no había profeta ni había rey puesto por Dios, y tuvieron que vivir una cantidad de años entre el Nuevo Testamento o entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo. 400 años de silencio y de caos, sin Dios y sin ley. Volvieron estos a construir a Israel, al templo y al muro, pero no tenían dirección de parte de Dios. Y entre tanto se cumplían esos 400 años de caos, de guerras y de luchas. Pues ya Israel había regresado del cautiverio de Babilonia, pero las cosas no estaban bien. En ese movimiento, en esa lucha, en esas confusiones que habían al regreso de los Babilonios, de Babilonia, en esa época nació el Señor. Nació el Señor. No había rey en Israel, gobernaban los romanos. Ahí estaban unos reyes, puestos por Roma. Y ya para esa época gobernaban los romanos. No había profetas. No había directrices de Dios. 400 años de oscuridad. Entre el Viejo Testamento y el Nuevo. O sea, entre ese libro de Segundo de Crónica y Jesucristo. Pero ahí apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se puso en escena. El Señor. La gloria sea para Él. La gloria sea para Él. Amén. En esos 400 años que se llaman el caos entre los dos testamentos, se desarrolló la filosofía de los griegos y de Confucio el sabio. llamado Confucio, este hombre también estuvo presente en esa época. Y ahí florecieron estas culturas porque Israel estaba sin Dios, sin Rey y sin profeta. En ese estado aparece el Maestro, el Cristo, que comienza su campaña evangelizadora por todo el país. Y la gente que estaban en expectativa dijeron, este sí es el líder, este es el Rey. Y alguna vez lo fueron a coger para que reinara, para hacerlo Rey. Porque era que estaban en una época de confusión, de descuido. Entonces aparece el Señor a predicar su Palabra por todas partes. Amén. Y ustedes recuerdan ese pasaje que dice que los fueron a coger para hacerlo Rey. Que dice que no había Rey. Herodes y esos eran unos hombres puestos por el Imperio Romano. Herodes y esos otros reyes, pero no eran reyes de Dios. No eran reyes oficialmente del pueblo de Israel. Porque la época de los reyes llegó hasta el libro de crónica. Ahí se cerró los profetas. Los reyes y los profetas. Entonces, cuando el Señor comienza a predicar, la gente estuvo en expectativa. Unos lo aborrecían. Algunos querían deshacerse de Él. Pero otros querían que Él fuera Rey. Porque dijeron, este hombre que nos da comida. Este hombre que sana a los enfermos. Este hombre que resucita a los muertos. Este es el hombre que necesitamos para ponerlo de Rey. Pero el Señor llegó y vea. Porque Él no vino a reinar entre unos poquitos. Él vino a reinar en todos los hombres y mujeres del mundo que reciben el mensaje en su corazón. Amén. Y en esta noche, aquí, Él es el Rey de esta iglesia. Rey de reyes. Señor de señores. Y la gloria para Él. Aleluya. Aleluya. Entonces, lo que me llama la atención esta noche es que dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Lo despertó. También dice que despertó el espíritu de aquellos líderes para que subieran a hacer el trabajo en Jerusalén. Me encantan esos términos. Dios despertó. Y hoy, en pleno siglo XXI, Dios está despertando el espíritu de mucha gente que los toca el Señor. Que los toca en lo profundo. En lo más profundo de su ser. Y se convierten a Dios de corazón. Esa obra está sucediendo. Si alguno está un poco adormecido, quieto, tranquilo, recuerden que Dios sí no duerme. Y mientras nosotros dormimos, Él está haciendo un trabajo. En la gente. Y este trabajo es por todo el mundo. Hay un dinamismo. Porque esta iglesia es viva. Y esto no se queda quieto. Nunca. Mientras nosotros dormimos, hay gente que se arrodilla a llorar y a gemir. Por las noches, por las madrugadas. En ayuno, en oración, en vigilia. Esas personas que hacen ese trabajo, es porque Dios despertó el espíritu de ellos. Amén. Nosotros que nos criamos en un hogar rebelde, enemigos del Evangelio, de la Biblia, ostinados. Ostinados. Que parecía que el Evangelio era una maldición y que eso era de Satanás, según el concepto que nos habían dado la tradición. Pero no importó esas barreras. ¿Qué hubieran calumniado del Evangelio? ¿Qué hubieran dicho? ¿Qué hubieran calumniado del Evangelio? No importó. El día que el Señor despertó nuestro espíritu, respondimos. Amén. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. De todos los pueblos, de todas las culturas, de todas las clases sociales, Dios está llamando. Amén. Amén. Vea, hermano, en este tiempo hay una dinámica, hay un movimiento continuo en la iglesia. Las iglesias, no solo en Colombia, en todos los países donde llega el Evangelio. Dios despierta el espíritu de la gente. Hombres y mujeres se ponen al frente. No hay que pagarles, no hay que rogarles. Eso nace. No porque éramos muy buenos nosotros, sino porque Dios en su misericordia despertó nuestro espíritu. Nos despertó. Digamos gloria a Dios. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Por todo el mundo se mueve. Su palabra. A estas horas en que estamos en este culto, habrá hermanos en diferentes partes del mundo donde es de noche, donde es de madrugada, a diferentes horas. Así que no hay hora en que no se esté moviendo la iglesia en cualquier parte. Amén. Y Dios que despierta el espíritu de los hombres, Él lo hace. Hay gente convirtiéndose en Dios de las clases altas, de las clases medias, de las clases bajas. Amén. En las tribus indígenas. Hombres indígenas de allá de sus culturas que entienden el Evangelio y lo reciben y lo defienden y hasta si les toca se hacen matar. Amén. Es decir, no indígena allá en la Sierra Nevada, hermano, cuando comenzamos aquí en estas veredas el Evangelio porque primero se predicó en la Sierra Nevada que en Valledupar los hermanos de misioneros y directivos pasaban por ahí para ir a la sierra a la tribu Aroaco. Y me decía, hermano, aquí mandaba el señor sacerdote de Valledupar policía para que nos llevaran presos. Eso hace rato, pero es verdad. Aquí venían para desagenarnos de los bienes de las tierras. Mandaban de Valledupar. Esa historia, esas cosas no se saben ahora porque nosotros hemos cogido como que la época más suave. Pero no importa qué época sea, suave o fuerte, el Espíritu de Jehová despierta el Espíritu de nosotros y hay hombres y mujeres comprometidos con Dios que en sus noches el Espíritu Santo los despierta. En las madrugadas el Espíritu Santo los despierta a gemir, a llorar, a pedir por las almas perdidas. Demos gloria a Dios. Leyendo algo sobre las misiones de Colombia, encontré que un hermano misionero lo mandaron a un país a trabajar. Porque un misionero le manda su sustento, su comidita y sus cositas para que no pase hambre pero resulta que allá tiene que trabajar fuerte porque en vez de que haya quien le ayude más bien de lo de él tiene que ayudar a la gente. Y el el misionero le mandó a decir al consistorio hermano nosotros no necesitamos plata aquí ni oro ni nada de eso. Lo que necesitamos aquí es gente que ame las almas porque la gente en que Dios pone ese sentir ama a la iglesia ama las almas y va con plata o sin plata va con ya sea con hambre o como sea va así se enfermo se levanta y la iglesia está en un movimiento y ojalá pudiéramos oír a las doce una de la mañana ese murmullo de los santos levantándose de su cama a doblar la rodilla alzar los brazos ante Dios quisiéramos decirle a los hermanos a los amigos que hay aquí creo que si hay que esta iglesia intercede por ustedes esta es una iglesia que ora cuando digo esta iglesia no digo solamente los de aquí de la central la iglesia del Señor en todo el mundo es un pueblo que se mueve que llora que gire que ora por los vecinos por los amigos ojalá ellos lo entendieran aleluya 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 hay una iglesia que se mueve bendito su nombre porque la iglesia es un cuerpo vivo que mantiene una dinámica constante día y noche día y noche aleluya en toda época hombres de todas las culturas así sea el doctor fulano o sea el analfabeta de la montaña el espíritu es el mismo y el compromiso es lo mismo aquí en esta noche hay hombres y mujeres comprometidos con Dios ¿por qué? no porque el pastor los trajo y los tiene amordazados aquí sino porque el Señor despertó el espíritu y pudimos entender eso y nos entregamos a la causa del Señor amén 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 demos gloria al Señor yo creo que ese misionero estaba bien enfocado porque puede haber plata mandarle ofrendas y mandarle comida y mandarle hasta para que compre carro que si no tiene esa visión no hace nada pero habiendo visión la gente que ama las almas va con plata o sin plata de noche y de día a toda hora despierta a orar a aclamar a Dios a derribar las trampas del diablo a derribar todas esas trincheras del diablo porque la iglesia ahora porque la iglesia está en pie y según nos dice la Biblia esta iglesia viva que se mueve por todo el mundo es como un muro es una muralla de contención que está deteniendo la obra del anticristo porque el anticristo si la iglesia no lo detajara ya estaría reinando pero la iglesia es un muro de contención en esta tierra está la iglesia el día que el Señor se lleve esta iglesia el muro se derrumbará y sabemos no sabemos que va a pasar de ahí con los que no han recibido el evangelio por eso debes entregarte esta noche y arreglar tu vida porque la iglesia es un muro de contención aleluya aleluya demos gloria al Señor una iglesia que ora una iglesia que gime por las noches por las madrugadas toda hora esto es grande esto lo hace el evangelio esto lo hace Dios por medio del evangelio en la vida de cada uno de nosotros y esto no lo va a derrumbar nadie esto lo hará surgir el Señor hasta que el quiera cuando ya el sabe que llegó el tiempo a la hora levantará su iglesia pero mientras tanto esta iglesia estará en pie digan gloria a Dios aleluya aleluya por eso me llama mucho la atención un verso que hay en Malaquías vamos a leerlo ya no voy a tratar de alargar mucho pero vamos a leer ese verso para mirar la obra de Dios 1.11 dice porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones digan gloria a Dios y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones dice Jehová de los ejércitos en todas partes del mundo en todas partes se ofrece ofrenda y incienso limpio ofrenda limpia en todo lugar en todas las culturas del mundo donde llega el evangelio ahí se ofrece incienso y ofrenda limpia ya nosotros no hacemos los rituales que hacían antes con el incienso y la cosa esa pero a este incienso la Biblia dice en Apocalipsis que son las oraciones justas de los santos esa oración es el incienso que arde día y noche que sube a la presencia de Dios como un perfume aleluya 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 demos gloria al Señor ese incienso y esa alabanza y ofrenda ofrenda limpia la ofrenda no es nada más las monedas que usted echa en la chacita en el culto la ofrenda es nuestra vida es nuestro cuerpo nuestra persona se la hemos entregado a Dios y que sea ofrenda limpia para Él para la gloria de Él en todo lugar y me llama la atención que dice en todo lugar del mundo alaban a Dios les sirven a Dios glorifican a Dios ensalzan a Dios porque saben que Dios es grande entre las naciones desde donde nace el sol hasta donde se pone de oriente a occidente de norte a sur es grande su nombre y esta iglesia lo sabe no porque el pastor se lo dijo sino porque el Espíritu Santo despertó su espíritu lo hizo reaccionar y hombres que se entregan al servicio de Dios como sea con una visión alta grande que maravilla la del Señor que glorioso lo que hace Él y cada creyente es victorioso en el nombre de Jesucristo de Nazaret gloria al Dios de los cielos al que hizo todas las cosas la honra para Él gloria al Señor gloria al Señor al venir al venir Jesús en esa época de apostasía de guerras y de luchas en Israel al regreso de Babilonia donde había tanta confusión en esa época oscura de oscurantismo entre los dos testamentos no había profetas no había predicadores no habían líderes espirituales no había reyes las naciones pasaban por ahí y guerreaban en una época triste muy triste levanta o despierta el espíritu de esos hombres y cuando Dios despierta el espíritu de alguien va porque va en esta época en esta época Dios está moviendo gente por todas partes ojalá oremos por la obra misionera hermano amén los misioneros son hombres que que reciben un llamado ministros que están en iglesias grandes y los toca Dios y dice yo me voy para la obra misionera a pasar trabajo a luchar por las almas y se mueren por ir a la obra misionera porque ese es un llamado ese es un llamado es un toque gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor muchas veces en la obra misionera enfrentados con el diablo con las tinieblas los misioneros han sufrido golpes duros yo no sé yo no sé si usted sabe que el hermano en Paraguay el hermano Jesús Villa ¿verdad? Jesús el juez de misionero y un carro le arrebató su niño de las manos el hermano venía el juez de República Dominicana y una noche repartiendo los creyentes por allá en su carrito vino un loco de ahí nativo de ahí y le pegó una embestida a su carro y casi los mata a todos y así haciendo un recuento los misioneros van a esos lugares a enfrentarse al diablo mismo a las mismas fuerzas del diablo amén amén hermanos de la iglesia los han metido a la cárcel hermano Angarita no sé si lo metieron unos días a la cárcel lo iban a poner preso algo así algo así pasó pero Dios tiene su gente trabajando Dios tiene sus soldados trabajando hombres y mujeres que batallan y que los que no podemos ir allá a esos países desde aquí en la retaguardia estamos respaldando y impulsando con oración y ayuno con ofrendas para hacer posible que el evangelio se predique en todo el mundo de esta manera es una iglesia pujante una iglesia que se mueve para salvar las almas del mundo entonces es bueno orar por los misioneros ¿sabe hermano? bastante porque esa gente va a enfrentarse a unas a unas tinieblas a unos reinos de satanás terrible y el diablo estará buscando el hermano Edgar Quintero casi se muere en el salvador de pronto resultó con un mal y lo tuvieron que operar pero estuvo casi para morirse es a luchar contra el enemigo pero yo lo que quiero decirles con todo esto es que nada de eso le sirve al diablo porque el que tiene ese llamado aquel cuyo espíritu despierta Jehová se mete en el nombre de Jesucristo y derriba murallas derriba fortalezas van cayendo al suelo usted sabe lo que sufrió la iglesia nuestra en Colombia hace por allá en el año 37 que llegó el hermano Larde hermano era grave aquí era terrible las cosas pasan la gente se lava las manos al día de hoy pero fueron muchos los hermanos que murieron en Colombia fueron muchos los hermanos que perdieron sus propiedades y les enajenaban lo suyo fueron muchos los hermanos que sufrieron por esto y hoy nosotros estamos gozando sabroso poca persecución en un templo bonito con aire con luces eléctricas con piso de bueno sabroso con puertas de vidrio eso no fue así estos son unos logros que hemos alcanzado la iglesia hoy está puesta en un sitio alto pero recuerde que para que esto sucediera muchos hermanos pobres y humildes hermanas murieron porque intercedían porque oraban porque evangelizaban porque caminaban largas jornadas a pie para ir a un culto fue tremendo si usted lee la historia de la iglesia en Colombia lo dejará pensativo pero no importa cuánta sea la fuerza de Satanás aquel cuyo espíritu levante o despierte Dios saldrá al frente se pondrá en la línea de batalla andegadamente conozco el caso de ministros que como la iglesia no los puede enviar oficialmente de misionero a un país y Dios le hace ese llamado los conozco esas historias han vendido los mueblecitos la nevera y todo lo que lo que era de ellos para el pasado y se han ido de cuenta de ellos amén el primer misionero en República Dominicana fue un pastor que como no lo pudieron enviar porque la iglesia no tenía plata para enviarlo porque la iglesia no está interesada en guardar plata en los bancos como algunas denominaciones ricas hacen teniendo televisión canales de televisión y hospitales y clínicas y universidades no, esa no es la visión de la iglesia pentecostal la visión de la iglesia pentecostal es que la plata que venga inmediatamente se va gastando en el trabajo con las almas perdidas cuando vamos a ofrendar la ofrenda misionera acuérdese acuérdese de las almas del mundo entonces ese hermano como no logró que la iglesia lo enviara y él tenía esa visión hermano vendió todos los como decimos acá coloquialmente todos los chocoritos todo lo que tenía lo vendió y se fue y empezó a predicar dígame usted quién lo iba a recibir allá en República Dominicana para predicar y a predicar y a predicar de cuenta de él hasta que se le acabaron los pocos recursos y abrió la obra en ese país y luego Colombia los colombianos viendo la iglesia en Colombia que había una obra en República Dominicana tuvieron que extenderle la mano y por último mandaron un misionero allá al hermano Vázquez a predicar allí en aquella época no es como hoy que usted va a efecte y consigna la plata y enseguida la puede sacar allá la persona en aquella época andaban en burro los buses eran camiones viejos por carreteras destapadas el país era un lugar inóspito para enviarle la plata a esos hombres a esos misioneros allá era muy difícil dice que a un misionero le mandaban la plata con un señor que viajaba para allá para ese país con frecuencia y ese hombre cogía la plata y se la demoraba y tal vez se cogía su pedazo negociaba con ella mientras que el misionero estaba allá esperando en Dios pero Dios que es tan grande no lo dejó morir no pudo el evangelio se siguió predicando aleluya gloria a Dios gloria a Dios entonces la iglesia es un ente vivo un ente dinámico amén y eso quiero decirles esta noche para que entendamos que Dios obra en todas las culturas del mundo hasta los que no saben hablar de español en las tribus por allá en las montañas por allá en el Chocó por allá en Leticia en la frontera con el Brasil por allá en esos departamentos montañosos hermanos llega el evangelio a todas esas culturas llega el mensaje y cuando esa gente se convierte ellos se encargan de predicarlo y echarlo para adelante de manera que podemos decir este avivamiento ¿quién lo apagará? lo que es de Dios permanece lo que es de Dios no se acaba el día que el Señor quiera levanta su iglesia y se cerró la puerta pero mientras tanto el Señor tiene su iglesia en la tierra y esta iglesia se mueve y que lo sepa la gente de aquí de las aguas que aquí hay una iglesia que se mueve porque se mueve en el espíritu ¿por qué? amén porque el Señor ha puesto eso después de ser un católico rebelde grosero atrevido malo convertirse en un predicador del evangelio pues ustedes conocen la historia de Pablo ese hombre era una fiera tenía poderes arrastraba a los hermanos a las cárceles y los mataban pero llegó un día diferente ese hombre agresivo iba a arrastrar a los hermanos que estaban allá en Damasco llevaba ejércitos llevaba soldados autoridad carta de los principales voy a acabar con esos evangélicos en Damasco voy a acabar con esa gente iba muy campante y como a mediodía el Señor le pegó un centellazo y lo mandó al suelo ahí se acaban los poderes ahí se acaba el orgullo ahí se acaba la vanidad y le queda a esa persona una convicción grande y Pablo dice Señor ¿quién eres tú? ¿qué quieres que yo haga? Señor yo soy Jesús a quien tú persigues tú no estás persiguiendo los evangélicos tú me estás persiguiendo es a mí yo soy Jesús ¿qué quieres que yo haga? levántate y ve a tal parte que hay un discípulo que te dirá lo que tienes que hacer allá estaba el Señor tenía uno listo preparado allá para cuando llegara Pablo lo recibiera y lo bautizara en el nombre de Jesucristo y recibiera el don del Espíritu Santo y este hombre Pablo predicó el Evangelio por todos los países de Asia Menor y hasta Europa predicó el Evangelio por todas partes del mundo se salió de los límites de Israel para predicar el Evangelio a todo el mundo esas obras las hace Dios porque Él es grande porque Él es poderoso porque Él ama las almas y sería hermoso y grande que todos nosotros hijos del Señor amemos las almas perdidas cuando los amemos a las almas perdidas nos entregaremos al servicio a buscar esa gente que se está perdiendo amén gloria a Dios entonces el Señor está aquí esta noche y Él es el que puede despertar el espíritu de una persona amén amén así lo ha hecho Dios y lo sigue haciendo entonces vamos a orar por los misioneros ¿te parece? pónganse en pie vamos a orar por esa gente que está fuera de nuestra patria predicando haciendo obra en países rebeldes contrarios pero esa obra es de Dios y hay que tenerla en cuenta porque es de Dios y la iglesia de las aguas es una iglesia dinámica que por las noches intercede que por las noches por las madrugadas intercede por esta obra grandiosa que se expanda por todo el mundo que llegue a las culturas más burdas del mundo que llegue a los rincones del mundo este mensaje donde se predica el evangelio algo pasa algo sucede se predica el evangelio y eso no se queda así algo pasa porque detrás de este mensaje hay uno que da convicción a la gente y porque su palabra es vida las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida prediquemos el evangelio hermano no se canse de hablarle a ese vecino a esa vecina rebelde a esa vecina que la odia porque detesta a los evangélicos no se canse de orar y cada vez que pueda háblele que el resto lo hace Dios bendito su nombre y que esta iglesia sea una iglesia dinámica en el aspecto de que ame las almas traerlas a los pies de Cristo vamos a orar Señor de la gloria te adoramos vamos a orar vamos a orar vamos a orar